Pero yo sí. ¿Y por cuánto tiempo, chica? Mira, para poder regalarle un par de pulovitos esos de lo que tú le diste, o un par de camisas esas, yo tengo que correr por lo menos dos o tres meses. Sin embargo, en todo este tiempo, cada vez que a Franco le hizo falta, yo estuve ahí. No importa si tiene un pantalón nada más, o dos pares de zapatos, o lo que sea. Porque eso es lo que yo le puedo dar. Ah, bueno, ya sirvió. No vengas más a restregarme tu decencia ni tu moral, que bastante hambre que yo pasé por tu culpa. Tengo dinero, y quiero bastarlo con el chiquito. ¿Qué malo tiene eso? Ven acá, chiqui, cuando se te acabe el dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Estafar a otro comamillete en la calle? ¿Eso es lo que estás haciendo? Acostumbrarlo a ese estilo de vida que yo no le puedo dar, para que entonces cuando tú le faltes, él se ponga a estar inventando igual que tú. Tú como siempre. Pensando más en el futuro que en hoy. ¿Oigo? Ay, eres tú, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, ¿pasó algo? Ah, no, no. ¿Cómo llamaste tan temprano? Sí, sí, Liz está durmiendo todavía. ¿Quieres que te la llame? Ah, bueno, está bien. Sí, yo se lo digo. Óyeme, ¿cómo siguió jefe de Pablito? Ah, menos mal. Bueno, tú le dices a él cuando venga que me llame. ¿Oíste? Sí. Bueno, mi amor. Sí, otro para ti y para mis nietas. Chao. ¿Mami? Ay, ¿te desperté? No. ¿Quién era? Suleyte. Quiere que vayas a su casa. Dice que te va a esperar. A mí se me olvidó decirte que ella estuvo el otro día por aquí, pero tú no estabas. ¿Cómo me va a pedir que vaya por allá? Si Pablito por poco me rompe la nariz con la puerta. Bueno, si yo fuera tú, no lo pensaría dos veces. ¿Dormiste bien? Yo sé que tú estás acostumbrado a tu otro cuarto. Pero esta hora es nuestra casa. Esta abuela hubiese sido preferible a que se quedara a dormir aquí. No, no es un muerto. Soy yo. ¡Papito! ¡Eh, chamacho! ¡Claro! ¿Puedo pasar? Mi hijito, déjame tranquila, si yo no me he metido contigo. No, no, si usted no tiene por qué tenerme miedo. Pero la descarada esa va a tener la culpa de lo que le pase a usted. Dígale a su sobrina que resuelva esto. Ella sabe cómo. Si no... Voy a tener que colarme aquí y llevarme hasta el gato. Bueno, ¿qué, macho? ¿Te gusta tu casa nueva? Lo que me preocupa es que no hay muchachos de tu edad aquí en la cuadra. Así que vas a estar escasos de amigos para jugar y esas cosas. No te preocupes por eso porque ya aparecerán amigos nuevos en el barrio. Pero tampoco me gusta el ambiente. Imagínate, eso fue lo que nos tocó. ¿Por qué no le enseñas los colores que te regaló la abuela a tu papá? ¿Sabes con quién me encontré cuando fui a buscar a Oscarito? Con Alicia. Estoy intentando empezar de cero. Pero te juro que si vuelvo a encontrármela por allá, si vuelvo a cruzar... Te prometo que eso no va a volver a pasar. Pero óyeme, tú también... No amenaces más que aquí nadie te tiene miedo. ¿Está claro? Oiga, eso está volado, macho. Oye, apúrate. Que recoge tus cosas. A ver si aprovechamos el tiempo. Oye, ¿sabón? Contra, tía, como te demoraste. De contra que sabes que ando a la carrera. Acaba de sacar la ropa sucia a ver si termino de lavar alguna vez. Mira, Dolce, recoge todo lo tuyo y vete de aquí. ¿No me oíste? Vete de aquí. No quiero verte nunca más en la vida. No sé lo que te pasa ahora, tía. Que estoy cansada. Que ya no puedo más. Y no es porque esta casa sea la comidilla de todo el barrio. No. Es que hasta los delincuentes que andan contigo... ¿Se atreven a seguirme por toda la calle y llegar aquí hasta la puerta de mi casa? ¡Amenazarme! Y yo estoy muy vieja para eso. No sé por qué te dejé entrar en esta casa. Deberiste haberte quedado en el albergue ese cuando se te quemó el cuarto. Tía. Tía, por lo más que tú quieras. Tú sabes que yo estoy en libertad condicional. Que la dirección que tengo puesta es la de aquí. Y si yo el lunes empiezo a trabajar y todo eso... Dios sabe que yo quedé bien con mi mamá. Y si hemos llegado hasta aquí... Es solo por ti. ¡Ay, tía, está bueno ya! ¿Me vas a decir qué coño fue lo que pasó? Está bien. Ya sé que los fines de semana son tuyos. Pero con otros caras que estuve un año entero sin verlo. No me vengas con eso, Tania. Tú sabes perfectamente que el fin de semana es sábado. Yo ni me porté por tu casa. No. Lo siento, pero tengo planes para hoy con el niño. Eh, ¿qué tal, Lucía? No, yo. Bien, gracias. Pero lo que no sé es qué estás haciendo tú aquí hoy. ¿Qué usted cree? Vino a buscar al niño, pero su hija no me lo deja llevar. Y después dicen que soy yo el que busco los problemas. Permiso. ¡Hijo de puta! Por eso yo creo que es mejor que tú te vayas y que ellos no sepan dónde tú estás. ¿Y lo que vas a hacer, muchacha? Pero si ya él se fue... Dori, por tu madre, no vayas a meter las manos. Mira que si ahora te atrapan, no vas a ver más la luz del sol. Dori. Cálmate, mijita. Cálmate. Miga, ya no tienes que irte de aquí. Dori. 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 ¿Qué es lo que estás buscando, muchacha? ¿No te basta con todo lo que ya has pasado? Pero, mami, si es el primer fin de semana que voy a pasar aquí, tranquila, con el niño. Y el último, si sigues por ese camino, acaba de entender que ese hombre no va a dejar de provocarte para sacarte de quicio. Y estás en libertad condicional, mamita. Mira, de todas formas, esta noche es la dichosa reunión esa del comité y es mejor que el niño no esté en la casa. Mira, de todas formas, esta noche es la dichosa reunión esa del comité. Mira, de todas formas, esta noche es la dichosa reunión esa del comité. Y lo que más me duele de todo esto, Lice, es que tú y yo éramos como hermanas. La primera vez yo traté de justificarte todo lo que pude con Pablo. Yo le dije que la situación estaba dura, que tú querías tener tus cosas, que te dejaste llevar. Pero esta vez... Lice, vieja, si me hubieras dicho, si hubiéramos hablado como antes. Coño, pero ¿por qué a todo el mundo le preocupa tanto? ¿Con quién me acuesto? Eh, tranquila, y no cojas el rábano por la soja, que yo no le estoy hablando de eso. Robarse las medicinas y luego venderla en la calle a esos precios. No, la verdad que yo no entiendo. Yo no entiendo por qué tú no eras así. Bueno, ya en otro momento seguimos hablando. ¿Por qué no aprovechas y te llevas las niñas un rato al parque a jugar? En lo que yo hago el almuerzo. Gracias. Vamos, vamos, que no es para tanto. No se va por tanto tiempo. No quiero aquí a más tardar a las siete, Oscar. No me des a ir hasta tu casa, por favor. ¿Tú sabes que sería muy buena idea esa? Así te invito a tomar un café y eso. Y ahora, ¿qué hago todo el fin de semana? Entra, anda. Buenos días. Buenas. Pase. Permiso. Sí. Soy Carmen Rodríguez, atiendo vigilancia por el CDR. Ah, yo soy Tania. Bueno, seguro sabes quién soy. Claro. Y yo soy su mamá. ¿Ya hiciste el cambio de dirección? Sí, sí. Bueno, mira, ahora hace falta que vayas cuanto antes a darte alta en el registro de direcciones de la cuadra. Y en el CDR también. ¿Usted va a estar en su casa ahora? Sí, sí, cómo no. Yo vivo ya en el edificio de enfrente. Te espero. Bueno, encantada. Hasta luego. Hasta luego. Mira. Esa señora parece buena persona. ¿Eh? Si te mueves, te capo. No te vuelvas loca. ¡Te capo! Y le echo tu bebito. Aprende el perro que pase. Me vas a cortar. Así que dime bien lo que te voy a decir. Me vas a cortar, cuidado. Qué fácil es cogerte ahora, ¿eh? Sin tu maridito que te esté cuidando. Así que abre tu puerta aquí. Y fíjate bien lo que te voy a decir. Porque el que se mete conmigo no sale entero. Me vas a agotar, no, oye. No te voy a dar ni un medio más. ¿Me oíste? Y si yo vuelvo para tanque, va a ser porque tú te vas a estar pudriando en Colón. ¡Vamos! ¿Te gusta? Ay, te quiero tanto, mi niño. Y yo sé que tú me quieres mucho a mí también. ¿Verdad? Mi nene. Bueno, pero ahora vamos a cambiarte la ropita. Que nos vamos a ir a pasear. Alicia, deja que el niño se tome el helado y venga, quiero hablar contigo. Oye, ¿faltaba mucho para el almuerzo? Estos heridos, ¿sabes? No voy a coger nada, creo que así voy a ser bien. ¿Y las niñas? Por suerte, Alicia se las llevó un rato al parque a jugar. Porque si no... Ay, Pablo, se pusieron más contentas cuando la vieron. Yo creo que hasta Heidi la reconoció. Coño, uno te dice las cosas, te entra por un oído y te sale por otro. Ese día fui temprano. No quería tropezarme con ella. Alicia, métete en la cabeza. Que no puedes buscar problemas con ella. Tú tienes la de perder. Déjame eso a mí. Yo sé cómo manejar esto. Pero si yo no quiero provocarla, Oscar. Lo que pasa es que no puedo aguantar una semana completa sin verlo. Mira a ver lo que hace, pero te aguanta. Bueno, está bien. No va a volver a pasar. Pero por favor, no me eches a perder el día. Él está aquí de nuevo otra vez. Déjame disfrutarlo. ¿Qué? Rachel, lleva a Heidi al baño y lávanse las manos que ya estoy sirviendo. Tú ves. No debió haber venido. Está bueno ya. Tú no conoces a tu hermano. Le dan esos berrinches y luego se le pasa. Ah, no, a ellos se como quita, déselo. Ahora almorzamos. Vemos una película. Y porque yo también tengo derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Tú sabes una cosa. Tú eres la única persona que me ha tratado como... Como un ser humano desde que salí. Ay, mi serie. No te preocupes. No te preocupes. Dentro de poco todo va a ser igual que antes. Arra, dime, dime. ¿Cómo te sirvo? Mejor me voy, Silvia. Óyeme, no. No te vas sin almorzar. Es mejor así. No quiero estar aquí cuando él vuelva. Voy a pedirme a las niñas. Me cogiste de sorpresa. No pensé que fueras bonita en temprano. Y Holanda y Raúl fueron a la hora un momentico. Deben estar a venir. Eh, qué lindo te pusiste. ¿Y sí? ¿Ambulsaste? Pero traemos un poquito de agua, anda. A ver. Lori, yo quería decirte algo. Los otros días cuando discutimos, se me fue la mano. O sea, yo sostengo lo que dije. Pero creo que lo dije de una manera incorrecta. No sé, yo estuve pensando en eso y tal vez hasta tengas razón. Silvia, tú eres la persona más noble y más buena que yo he conocido en mi vida. No voy a creer que me digas algo por malo, ¿no? Está bien, de todos modos me parece que tenemos que sentarnos a conversar con más calma sobre todo eso, ¿eh? Como tú quieras. Anda. ¿Va? Gracias. ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo malo es que si le siguen cerrando las puertas, la única que va a tener abierta es la de la prisión. ¿Estás contenta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Ayúdenme! 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 Tani, Tani, explíquele a todos. Aquí estamos para ayudarla. ¿Se le quitó la toa a Heidi? Le llevo madita china. Esta es niña, cuando uno es uno es la otra. Siempre tiene un catarro. Falta cantidad para el cobro, ¿oíste? Yo no voy a tener más remedio que echarle mano a los 20 pesitos que tenía para la emergencia. Imagínate, en el frío hay 3 huevos y 10 pomos de agua. Voy a tener que pedirle un préstamo a Pipo. ¿Me hagas Azule? ¿Por qué tú no vas el lunes por allá? No, no invente. Mira, le escribo una nota a Pipo y así tú no vas a tener ni que abrir la boca. Además, por las niñas ese día no te preocupes, yo voy y las recojo a la escuela. Ay, Pablito, qué bien te conozco. ¿Por qué, chica? Tú lo que no quieres ver a Alice. Pero ¿quién te dijo eso, Zuleika? Yo lo digo porque tu trabajo queda mucho más cerca y así... ¿Sabes que los otros días, cuando vi a Alice después de tanto tiempo, me acordaba de aquel piquete que andábamos juntos, ¿te acuerdas? Gilberto, Ardita, Merba. Esa era la vida de Gilberto, ¿eh? ¿Cómo le irá por allá? Bueno, después que le escribió a Merba ya no sabíamos nada. ¿Qué metido tenía Gilberto con Alice? ¿Qué manera de inventar fiestas para verse con ella? Qué pobre. Qué buenos tiempos es esa. Un momento. Bueno. Hasta luego. Bueno. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Tania. Sé cómo se siente, pero no se lo tome así. Piense. Llegó a este barrio con un antecedente. Salió de presión. Pues bien. Ahora ya todo el mundo lo sabe. Ahora hay gente que puede apoyarla. Sí. Sí. Eso también es verdad. Claro. ¿Quieren pasar por la casa un rato? No, no. Qué más, gracias. Es tardísimo y la mía queda lejos. Bueno. Te puedes ir con nosotros y así te acompañamos. Ay, sí. Qué bueno. Tania, ¿y por qué tú también no vas con nosotros y el niño no está en la casa? No, no, no. No te preocupes, mami. Es que prefiero quedarme sola un rato. Papi, que no se te olvide lo del currículum y la autobiografía. No te preocupes, mi cielo. El lunes lo vas a tener contigo. Sí, Tania, por favor. No dejes de ir a ver lo del trabajo. Y tienes que entregar tu autobiografía. Bueno, seguro. Sí, en todas las empresas. Eso es lo primero que te pide. Claro. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. No, no, no. No, 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 no. Ay, perdona que te moleste, mi hija, pero necesitaba hablar contigo. Pase. Sí, permiso. Qué lindo te quedó todo. La verdad es que si Hortensia ve cómo le dejaste la casa, seguro que no permuta. Vaya, no permuta. Ay, abuela, ya te da gusto si Hortensia ni limpiaba. Mi nieta Roxana. Sí. Y el novio trabaja en el agro. Si yo nada más que la vi una sola vez en casa, Leslie. Bueno, pero pasen, siéntense. En otro momento te haré la visita con más calma. Ahora quería decirte que no me importan los motivos que tuviste para hacerlo. Bueno, lo que pasó. Quiero decirte que puedes contar conmigo sin problema. Gracias. Y conmigo también. Yo sé que somos vecinas y que es muy difícil todo esto que te está pasando. Pero bueno, eso era lo que quería decirte. Cuenta conmigo para lo que quieras. Y bueno, hasta luego. Hasta luego. Vamos. Chao. Mi abuela y yo fuimos a su casa. Para que lo sepas, la presa es súper wey, wey. ¿Qué cosa es eso de wey, wey, Roxana? Eso mismo, mija. ¿Qué es normal buena gente como nosotras? Oye que sí. Si mi abuela dice que, que, que la presa es súper wey, wey. A mí no me importa la vida de nadie. Sí está bien. A ti no te gusta pero te entretiene, ¿eh? Déjate de abuso. Fíjate que mi abuela dice que la culpa es de todo. Está bueno ya, Roxana. A mí no me interesa la vida de nadie que bastante tengo con la mía. Malagradecía. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Que yo soy una patacuerco? Tenía que haberte dejado todo esto solo la otra noche que te robaron los empeines. Es tan lindo tu juguete. Macho, ¿por qué no lo dice a mami quien fue en que te lo regaló? Tía Alicia. Está lindísimo, pero ¿por qué mejor no lo llevas para el cuarto? Si tanto te preocupa la educación de tu hijo, no le permitas a tu mujercita que compre su cariño de esta manera. Tania, ¿qué tiene de malo que le haga un regalo al niño? Además, el que puede, puede. Oscarito, ven a despedirte de tu papá, mi amor, que se tiene que ir. El que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerda? Bueno, la madrugada será muy buena. Me estaba acordando de mi hija. ¿Y ya te vas a acostar? Mañana empiezo a trabajar. Bueno. Pero yo quiero seguir viendo televisión. ¿Es verdad que piensas vivir de lo que vas a ganar? Bueno. Ya no tengo una maquinita de acuñar dinero. Con lo botarate que eres. Los pocos ahorros que tienes se te van a ir como sal con el agua. Vamos a ver de qué vamos a vivir. ¿Cómo tú no quieres aquí negocio ni chanchullo? Ize, apúrate que se te va a hacer tarde. Yo voy, mami. Eh, ¿y ese milagro tú levantado tan temprano? Todavía me lo pregunto. Tu hija ha formado una revertera ahí en el clóset. ¿Cómo me ha dejado una? Bueno, imagínate. En algún lugar tiene que guardar las cosas la muchacha. Oye, porque de contra que duerme en la sala. Y tiene que vestirse en el baño. ¿Preparada para tu primer día de trabajo? Todo va a salir bien, no te preocupes. Ojalá. Dice, después de todo lo que pasó, te va a costar mucho trabajo acoplarte con los demás. Así que tienes que luchar y ser fuerte si quieres salir adelante. Y mira a ver lo que vas a hacer. Porque vas a trabajar en un lugar donde hay muchas cosas. Y no puede pasarte lo mismo. Hasta la tarde. Hasta la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, de un año que hay ahí en tu currículo. ¿Y qué se supone que debía poner? Lo que enseguida ellos van a averiguar. ¿O qué tú te piensas? ¿Que no te van a investigar antes de darte a la plaza? Papi, por favor, no me vengas como eso hasta ahora. Está bien, está bien, está bien. Ay, en contra, que el hija se dan para recibirme. Tranquila, tranquila, paciencia. ¿De verdad? Sí, pero no te creas que es fácil. Tengo que darle mantenimiento a un aire. Reparar otro que se le quemó el compresor. Y además de eso, pasarle la mano a una caja de agua. Ay, Oscar, por favor. Si te van a dar como pago la casa en la playa. Pero en esos días no voy a cogerme un centavo. No te preocupes por eso, mi amor. Tú te imaginas a nosotros tres juntos en la playa, sin luchas ni preocupaciones. Pero tú estás soñando, Alicia. Oscarito está en la escuela y Tania no lo va a dejar salir tantos días con nosotros. Habla con ella. Convéncela. Es más, yo me encargo de cuidar al niño. Y estoy segura de que a él sí no se le va a negar. Claro, claro. Tú con tal de estar con Oscarito te da lo mismo que te inviste un mes a la conchichina, ¿no? Somos una familia, ¿no? Vas a empezar como rematadora y bueno, ya después veremos. Pero yo pensé que me iban a poner de costurera. Como pasé de un curso de corte y costura. Es que tienes que pasar el curso de capacitación primero y como ya empezó vas a tener que esperar al otro. No es lo mismo una máquina de coser industrial que una doméstica. No te preocupes que ya te vas a ir acostumbrando. Miren, esta es Lice, la nueva trabajadora de aquí del taller. Estas son las mías. Venga, para enseñarte tu cuento. Déjame explicarte más o menos en qué consiste lo que vas a hacer. Estos son los pantalones que le vas a cortar los silitos como están haciendo ellas con una tijerita y después vas doblando el pantalón y te lo pones todo aquí. Fíjense. Oye, doña, yo necesito que tú dejes de coger ese arroz y me vaya a fregar aquella cazuela. Después termina la tarea esa, acá hay tiempo para dos, después de las seis, aquí estamos, hasta las diez de la noche. Bueno. Sí, sí, no esperes más. No, 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 empieza a contratar el personal. Oye, mándame los modelos. Bueno, sí, sí. Bien, hasta luego. Discúlpeme, pero... A ver, ¿qué documentos me trajiste? Vamos a ver. Bueno, pues lo que dice aquí tiene sobrada experiencia y preparación para el cargo. Te advierto que hay otro compañero estando por la plaza. Pero si no se presenta ningún problema... Mira, estos son los documentos que te faltan. ¿Ves? Ve adelantando el chequeo preempleo y solicita los antecedentes penales. Para adelantar, porque el proceso de verificaciones siempre demora un poco. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, yo... En realidad yo estoy en libertad condicional. Bueno... Mire, vamos a esperar a que terminen los trámites. Está bien. ¿Y cuándo vengo? No, nosotros le avisamos. Tenemos cómo localizarla. No se preocupe. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, a ver. ¿Cómo te fue? Ay, no te preocupes. Ya te vas a ir acostumbrando, ¿eh? Vamos a almorzar. Ay, yo... Yo no tengo mucha hambre. Lice, pero es que aquí no se puede quedar nadie. Así que vamos. ¿Te acompaño hasta la casa? Ya bastante tiempo te hice perder. No te pongas así, ¿eh? A lo mejor, Fernando, da buenas recomendaciones y... Y cuando sepan por qué estuve presa... ¿Quién sabe? Mejor hablamos de eso en la casa. Con tu permiso. Ay... No está mal el sacochito de hoy, ¿verdad? Lice, ¿tú trabajabas antes de estar? Bueno, tú trabajabas antes, ¿no? De compradora en un almacén de medicamentos. Ya todo el mundo aquí lo sabe, ¿verdad? Que estuve presa. Imagínate. Esos comentarios vuelan. Pero no te preocupes. No eres la única. Nosotros tenemos un convenio con la dirección de prisiones para darle trabajo a las reclusas. Hay dos o tres compañeras que cumplieron su condeno y trabajan aquí. Hay una que ya lleva como tres años. Y nunca ha tenido problemas. ¡Ey, qué tempranito! ¿Y cómo le fue a la cocinera? Ay, tía, por favor, mira, no te busques lo que no está para ti. Así que mira, gira. Gira, que te veo fija. Nunca me imaginé que iba a ser la criada de un cocinero. Coño, si es que tengo la peste a grasa esa hasta aquí. Pero el estúpido que... No, no, no. Y no. Bueno, un poco de lo que ya ahora me entraba. Para esto, yo siempre se os digo la próxima dificultad. Y si me saladas, no te He pa' de que Assayat! Es que me toque la peste a la matanza... Ahí va a la mano. Gracias. 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 Gracias.